Quiero agradecer por su buena voluntad, por su presencia en este seminario nacional para los comunicadores sociales, de manera especial representantes de nuestras diferentes jurisdicciones eclesiásticas de Bolivia. Quiero animarlos para que sigan adelante. Ustedes tienen, los comunicadores sociales tienen este gran don de Dios, de comunicar. Y su voz de ustedes es comunicar vida, esperanza, donde hay egoísmo, donde hay individualismo, donde hay engaño o manipulación. Que ustedes lleven esta palabra de vida, de verdad. Ustedes, como comunicadores sociales, busquen la verdad. Ayuden a nuestra sociedad, a nuestras familias, que puedan vivir en la verdad, según los valores, nuestros valores cristianos. Para que así ustedes continúen ayudando, continúen ayudando a construir nuestra sociedad, una sociedad más justa, más solidaria, donde se respeten los derechos y obligaciones de las personas. Y así podamos construir el reino de Dios, el cual Él nos ha encomendado. Que el Señor continúe bendiciendo sus vidas, su profesión, su digna profesión, sus emprendimientos. Que Dios les bendiga y les acompañe, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.